¡Hola, hola mis sweeties! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Estoy muy feliz, muy agradecida con Dios de poder estar nuevamente aquí en tu pantalla, de poder compartirte un diseño más y en esta ocasión pues como veo que todos traen esta onda de las uñas de quita y pon, de las también que le conocen como press on nails, no sé de qué otra forma tú lo conozcas, pero yo te voy a estar compartiendo un diseño y más adelante te voy a decir también el paso a paso para que tú te las puedas pegar en tus uñitas y puedas traer tus manitas arregladitas, a lo mejor para este 10 de mayo o para cualquier día que ahorita que estamos en casa a lo mejor no se antoja tanto que andemos arregladas al 100, pero pues no está de más consentirnos un ratito, relajarnos, olvidarnos de lo que está pasando, despejar nuestra mente y pues como te digo, darnos tantito cariño. Entonces te voy a mostrar, te digo, un diseño que espero que te guste, yo lo amé demasiado. Aquí lo que te estoy compartiendo es cómo yo hago para seleccionar las uñitas que me voy a estar colocando en cada dedo, obviamente el tamaño va a variar y en estas lo que yo noté, si tú te fijas, la uña es completa, el tip es completo. Viene que te cubre toda tu uña natural y obviamente trae extensión de largo, tú ahí le puedes cortar con un corta uñas, con un corta tip, con unas tijeritas bien afiladitas para dejarlo a lo mejor si las quieres más cortitas. Yo las voy a estar dejando así como es el tip del largo. Estas vienen en punta coffin, lo cual me encanta porque ustedes saben que es mi punta favorita y es lo único en lo que tú te tienes que fijar. Te digo, que sea la uña completa, no te fijes en marcas, no te pongas a... porque hay unas marcas muy bonitas pero también muy caras y estos tips los puedes encontrar en realidad hasta... Este paquete creo que a mí me costó como 80 pesos, una cosa así. Entonces, búscalo, creo que Born Pretty maneja y también están así económicas. Entonces, bueno, ahí tú nada más ponle uñas completas o algo así para que te salgan. Y estos tips por lo general son más gruesos, entonces no corres el riesgo con una uña bien preparada y una buena aplicación de que se te quiebren, se te levanten o qué sé yo. Entonces, pues bueno, yo te fijaste cómo me di, eso es algo muy importante que quiero que lo tomes a consideración tiene que llegarte la uñita de lado a lado. Ahí yo te dejé el paso a paso en dos deditos para que tú lo vieras pero pues ya saben que yo me suelto hablando entonces si lo quieres poner en mod e ir viendo cómo lo voy haciendo, adelante, no pasa nada. Y, este, bueno, entonces ya que medimos vamos a decorar. Te fijaste que yo estuve decorando tres uñitas con un color capuchino lo que fueron las del dedo meñique, la del índice y también la del pulgar. Yo puse dos capas de cada color para que el color quedara un poquito más intenso y más uniforme. Curé en lámpara dependiendo, el tiempo del curado pues va a depender de tu lámpara, del tipo que tengas, ya sea luz LED, luz UV o combinada. Y, este, pues también los watts, ¿no? Y también la marca a veces influye, no tanto pero a veces sí, sí hay marcas que son pues obviamente mejores. Entonces ya que puse mi color, aquí lo que estoy poniendo transparente es mi top coat. Para esto, ojo, es importante, yo lo hago así. Si tú tienes otra forma que te guste o te funcione, adelante. Yo voy a poner pigmentos, voy a poner un efecto espejo, tipo efecto espejo holográfico, ya ni sé ni cómo se llama. Pero, lo que yo necesito es un top coat que no me deje capita de inhibición porque así me gusta aplicarlo. Este que estoy usando es de Born Pretty. Precioso, el brillo, hermoso. Y ya saben que esos son de mis geles favoritos. Entonces les voy a dejar un cupón de descuento por si lo quieres utilizar abajo en la cajita de información para que te ahorres el 20% de tu compra. Entonces, ya que lo metí a lámpara y una vez que sale, mi gel ya sale completamente seco. Y eso me va a ayudar para yo poder, pues, adherir o colocar mi efecto. Que te digo que ahorita hay tantos efectos, tantos nombres y a veces es pan con lo mismo. Este, yo lo he visto como efecto láser dorado o efecto láser oro. Lo he visto como efecto pavo real dorado. Lo he visto como efecto holográfico dorado. O como efecto espejo oro holográfico. Una cosa así. Entonces, tú pon el que más te guste. Yo la base la hice capuchino porque a mí me gusta este tipo de efectos. Ya te tengo un video. Mejor no entro en detalle porque me suelto hablando. Ya te tengo un video que te voy a recomendar aquí arriba para que tú digas por qué Carolina pone un color capuchino. Si a mí me enseñaron que le ponga negro. Bueno, ahí te conté ya. Entonces, lo puedes aplicar con el pincelito este de silicón que yo estuve utilizando. Pero también puedes utilizar las brochitas que te vienen de obsequio cuando tú compras un pigmento. Entonces, ve. Se aplica de la misma manera. No se batalla. Es una aplicación muy fácil de hacer. Si tú sigues los pasos que yo te muestro en ese videíto que te recomendé para la aplicación de efectos. Entonces, ya que puse esto en toda la superficie de mi uña. Que quede bien parejita, bien cubierta. Voy a sacudir con un bledo. ¿Por qué es necesario que hagas esto? Porque, una, el trabajo queda más limpio. Quieres o no, también te ayuda un poquito a uniformar la aplicación del efecto. Y, aparte, porque cuando tú vas a poner tus capitas de lo que tú prefieras para proteger los pigmentos y que no se desprendan, pues no se lleve producto tu brocha y no se te contamine. Y, como quiera, yo te recomiendo que tengas un gel finish o un top coat especial para pigmentos. Pero, si no, hazlo así. Límpialo con el bledo, como te digo. Sacúdelo, sacúdelo. Y, entonces, así ya te vas a asegurar que tu brocha no quede contaminada. Ahora, eso del color capuchino y el efecto espejo lo hice en las tres uñitas que te mencionaba. Y, en las dos, como puedes ver, que fueron la anular y la del medio, puse glitter. Hice igual dos capas entre cada una de ellas, curé. Y, después, pues puse mi top coat en la uña del dedo medio. Porque en la del anular voy a estar cubriendo la de Pixi con Swarovski. Súper bonitos. Yo amé demasiado este resultado y, de verdad, yo espero que a ti te guste muchísimo también. Y siento que es un color que muchas veces las señoras, que yo también ya soy señora, pero como las señoras ya más grandes, lo piden mucho porque se ve muy elegante, se ve muy bonito y resalta en las manos preciosísimo. Entonces, por eso lo quise hacer dorado, pensando también, pues, en el 10 de mayo. Entonces, aquí en la uña esta, que sería la que me va a quedar en el dedo anular, puse el gel, que es como un tipo de construcción que yo utilizo para pegar los cristales. Ese es de Born Pretty. Y encima le puse mi gel finish. El que yo ya sé que con ese no se me descrapele el gel, no le pasa absolutamente nada. Lo pongo y, sin curar el lámpara, voy a comenzar a pegar mi Swarovski y voy a pegar mi Pixi. Estos productos son originales y me los estuvo enviando la compañía de Road Element. Road Element, no, ¿por qué estoy aferrada a decir eso? Road Accesorios. Y ellos tienen su distribuidora o su negocio, su local, empresa, compañía, en Guadalajara, aquí en la República Mexicana. Entonces, pues, para mis Swarovski que viven en México, nos queda padrísimo porque al menos yo batallaba muchísimo para poder conseguir Swarovski. Entonces, pues, ahí les dejo el dato. Y después de eso, pues, ahora sí ya puse mis cristales que te decía y voy a comenzar a espolvorear mi... Voy a comenzar a espolvorear mi Pixi. Me voy a asegurar que quede bien cubierta toda en la superficie, pero vas a decir, ¿y por qué, Caro? ¿Por qué si estás tapizando toda en la uña pusiste glitter? A lo mejor tú ya sabes por qué. Pero a lo mejor tú que eres principiante, no. Pues bueno, lo hice así porque si se llegara a caer el Pixi y llegara a dejar huequitos, no se va a ver mal. Se va a ver como quiera la uña decorada porque ya traemos un brillito abajo, ¿te acuerdas? Entonces, por eso fue que lo hice. Ahora, pongo mi Pixi con las llamas de mis dedos suavemente, acomodo todo lo que quedó por fuera de mi uñita para que quede dentro de esta. Y después no andar batallando, que te andas rasguñando, que sientes esa incomodidad como que algo le sobra a tu uña. Entonces acomodamos perfectamente, damos unos toquecitos como tipo presionando el Pixi contra nuestra uña y metemos a curar a lámpara. Y una vez que sale, ya va a estar bien pegadito, bien seco nuestro gel. Entonces, eso fue lo que yo estuve haciendo, sweeties. Les decía, todas las uñitas al final, pues obviamente les puse top coat. El que estoy utilizando, ya te decía, es de Born Pretty, que me encantó el brillo, está preciosísimo. Y pues por mi parte es todo. En otro video te lo voy a estar compartiendo, yo creo, no sé si mañana o el sábado, cómo preparar tu uña natural para poder pegar estas uñitas. Te voy a dejar el paso a paso bien explicado y todo para que me acompañes, por favor. Y espero que te haya gustado este diseño, está hermoso. Si lo quieres hacer en acrílico, también lo puedes hacer. Obviamente, pues utilizando ese material. Acuérdense que yo las quiero mucho, les dejo un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Adiós.